El frente frío número 9 se mantendrá extendido con características de estacionario con corrientes en chorro subtropical y polar que ingresarán con abundante entrada de humedad hacia los estados del norte, noreste y occidente de México. Para este viernes 10 de noviembre se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Durango y algunos otros estados del norte como Chihuahua y Sinaloa, otros con temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del sábado en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. En lo que respecta al sábado 11 de noviembre hay pronósticos de lluvias puntuales fuertes que podrán ir de los 25 a los 50 milímetros también en Durango y otros estados con temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del domingo. Las precipitaciones más fuertes sin embargo se esperan para el domingo 12 de noviembre que podrán registrarse de los 50 a los 75 milímetros con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y temperaturas mínimas que se mantienen en los menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del lunes. Así que es momento de tomar precauciones y cuidar de la salud. Con imágenes de Alex Ruteaga, reportó para NotiGram TV, Fabiola Nevarez.